Tanto quererte y tu no lo valoras Tanto adorarte para que si no te importa Ya perdonarte se me volvió costumbre Y no te importa lo que por ti yo sienta Sales de casa y hay noches que no regresas Con tus amigos siempre te vas de fiesta Si te reclamo por cualquier cosa te enojas Y siempre yo es el que salgo perdiendo Pero hasta cuando me aguanto esta situación Dime Dios mío que hago con este dolor Si la que amo me ha pagado con traición Eso no es justo con mi pobre corazón No sé por qué la vida es tan injusta Cuando uno ama eso nadie lo valora De nada sirve no entregarse por completo Si al final el que se enamora pierde Sales de casa y hay noches que no regresas Con tus amigos siempre te vas de fiesta Si te reclamo por cualquier cosa te enojas Y siempre yo es el que salgo perdiendo Pero hasta cuando me aguanto esta situación Dime Dios mío que hago con este dolor Si la que amo me ha pagado con traición Eso no es justo con mi pobre corazón Si la que amo me ha pagado con traición Eso no es justo 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 con traición Cuando uno ama eso no sé Gracias.